Quiero comentar las iniciativas que hemos tomado desde el Centro Pablo de la Vida de la Universidad, en la que recientemente hemos empezado a trabajar en este ámbito, y a pesar de que tenemos una antigua experiencia ya en el ámbito del urbanismo, del territorio y del medioambiente, el centro ha tenido desde 1990 una actividad constante, tanto en investigación como en transferencia y formación, y recientemente, gracias a uno de estos proyectos civis que ha sido otorgado a un grupo interdisciplinar de la Autónoma y que colabora, entre otros, ECOEMBES y ADESGAM, nos hemos introducido directamente en el ámbito de la economía circular. Nuestro objetivo, nuestro desafío era incorporar elementos que tienen que ver con este concepto que se va incorporando a lo jurídico, al mundo de lo jurídico, en el ámbito de la contratación pública y específicamente en el ámbito de los residuos, como una de esas políticas circulares que son determinantes o contenidos fundamentales de los ejes estratégicos de una economía circular. Para eso tenemos que lidiar con una normativa que, en primer lugar, y ya se ha mencionado anteriormente, pues no es bastante o no ha sido lo suficientemente fácil de entendimiento, no ha sido tampoco adaptada hasta fechas muy recientes, puesto que la directiva Marco ha sido modificada de forma muy intensa en 2018 y solo hasta esas fechas podemos decir que contamos con un cuerpo normativo en ámbito de residuos que nos permite lidiar fácilmente o con mayor facilidad en esta materia incorporando elementos de economía circular. El principio de jerarquía en la gestión de los residuos nos habilita precisamente a incorporar esa escala de opciones que facilitan utilizar, reutilizar, reciclar y valorizar los residuos antes que culminar en su eliminación en el vertedero. Al mismo tiempo, la misma directiva también fomenta o pretende fomentar la utilización de los que nosotros denominamos instrumentos económicos precisamente para fomentar la jerarquía de los residuos en los niveles más altos, evitando, por tanto, la eliminación. Y uno de esos instrumentos económicos es precisamente la que nosotros denominamos compra pública verde, aunque probablemente se utilizan o se conocen por otras denominaciones, contratación pública verde o contratación pública sostenible. De hecho, la guía de la economía circular en el ámbito local utiliza esta denominación de compra pública sostenible e innovadora, pero que en el fondo se refiere a la misma política transversal que puede ser manejada en otros muchos ámbitos, pero que nosotros específicamente queremos trasladar o estamos intentando trasladar a la gestión de los residuos. Para poder incorporar esta visión a la compra pública verde es necesario también complementar las iniciativas en la materia de residuos con la materia específicamente contractual. Y en esto las directivas europeas han sido especialmente… han tenido una gran iniciativa o han sido especialmente importantes, puesto que desde hace ya algunos años incorporan este elemento ambiental en la contratación pública. En la última modificación, o las últimas directivas en el año 14, por fin se introduce esta vertiente, pero además con una visión muy transversal, horizontal, donde la política, la contratación pública, que en la Unión Europea representa el 14% del PIB, nada menos, se pretende fomentar de forma decidida la incorporación de esos elementos ambientales. Aprovechando esta dinámica, nuestra intención es explotar o utilizar de la forma más intensa posible estos elementos de la compra pública verde para incorporar los elementos de economía circular. Nos hemos encontrado, no obstante, con algún problema. Y es que partimos de una base en la que la gestión de servicios, en concreto el de recogida y de residuos urbanos, parte de una visión lineal de la economía. De hecho, no es sorprendente, por tanto, que la estrategia española de economía circular parta de la idea de que es necesario ir incorporando progresivamente, poco a poco, elementos de economía circular en la gestión de la contratación pública. Yo pongo aquí algunos ejemplos de contratos, de suministros o de servicios, en los que es bastante fácil ir incorporando estos elementos. Uno de ellos es la recogida y tratamiento de residuos. Y específicamente, nosotros nos hemos dedicado a los dos elementos que figuran en la diapositiva, que tienen que ver más con cómo se define el objeto de la prestación y cómo se ejecuta la prestación de recogida y tratamiento del residuo. Esto no quiere decir que la compra verde pública se limita a esas facetas. La compra verde pública, como dije antes, en las directivas vigentes, aumenta la incorporación de esta visión desde la propia selección del contratista, la adjudicación del contrato, etcétera. Nosotros nos fijamos en esta faceta. Para ir terminando, quisiera, si consigue pasar la diapositiva, que no se ha quedado parada. Nuestro trabajo en este ámbito, no obstante, como he dicho antes, no se limita a esto. Nosotros hemos trabajado en cualquiera, en muchas de las facetas que aparecen en esta diapositiva, en esas medidas. Hemos elaborado pliegos, hemos ordenado ordenanzas, hemos elaborado manuales de divulgación, o estamos en esa faceta. Pero sí que quiero incidir en que nuestro trabajo fundamentalmente ahora está en esa faceta de la ejecución del contrato y la definición mediante especificaciones técnicas. Y aquí nos encontramos, si se puede pasar, por favor, la última diapositiva. Aquí nos encontramos con una de las tareas fundamentales que nos queda por abordar o en la que estamos trabajando en la actualidad. Es introducir mecanismos y métodos de control de calidad de la prestación del servicio en los pliegos de contratación, en las especificaciones técnicas que yo refería antes y, por último, en las condiciones de ejecución. Para nosotros es fundamental incorporar y estar al orden del día en cómo se puede incorporar sistemas de trazabilidad y pesaje certificados, incorporando tecnología en los contenedores o en los cubos de recogida, pero también introduciendo mecanismos de control que afectan a los vehículos de recogida, incorporando también nuevas tecnologías. Y al mismo tiempo, y aquí es donde nosotros necesitamos esa colaboración con los que están en el mundo práctico llevando a cabo la prestación del servicio, necesitamos incorporar también índices actualizados que nos permitan cuantitativa y cualitativamente medir con exactitud las distintas fracciones de recogida de los residuos desde un punto de vista o una cuantitativa y cualitativamente, pero desde una perspectiva neta, es decir, que nos permita eliminar los impropios y determinar con exactitud la cantidad y la calidad del residuo que puede ser objeto de reutilización, reciclado o valor. Esta moquita y con ello termino, para que también en los propios pliegos podamos incorporar condiciones de ejecución que, como os he mencionado en la anterior ponencia, permitan la formación de personal, la formación de los conductores y también una educación ambiental que permita que también el destinatario del servicio colabore y contribuya a mejorar esa prestación. Con esto termino. Muchas gracias. Estoy a vuestro gusto. Gracias.